¿Cuál era? Este, para ver, no soy yo... Este parece lo soy yo... ¡Eh! 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 Haz la ola, eh! Déjalo, pobre. Haz la ola. ¡Eh! ¡Eh! Ay, chica. Algo temida a su madre. Mira, mira cómo hace la ola. a los otros a buscar comida no pierde el tiempo el limpiarlo vamos a hacer la ola chiquis a comer a la higiene hola cariño hola que se escapa otro no se ve nada ala que meneo para limpiarlo si que le ha dado un buen meneo hola 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 Como que están bien, ¿no? Muy bien, sí. Se nota. Y los lechánicos. Sí, sí.